Bueno, Marcos lo ha dicho, se daban las condiciones, la demanda de la ciudadanía y teníamos una metodología probada. Que además las bibliotecas buscaban maneras de hacer algo más que ofrecer contenidos digitales. En un primer momento pensamos en redactar una guía para montar laboratorios, pero luego vimos que el formato de curso online podría ser una manera mejor de compartir esta metodología. Y sobre todo, la mejor manera de empezar a articular redes de colaboración. Los contenidos del curso fueron vídeos y textos de 14 profesores, todos ellos con gran experiencia en la organización de laboratorios ciudadanos. El curso tenía una orientación muy práctica, se ha articulado en seis semanas. Cada semana era un módulo y en cada módulo había que completar un ejercicio basado en los contenidos de esa semana. Este ejercicio consistía en realizar una sexta parte del trabajo necesario para montar tu laboratorio, de tal forma que una vez finalizado el curso tenías todo preparado para lanzarlo. Pero el curso no consistía solo en compartir unos contenidos sobre cómo montar un laboratorio ciudadano. El objetivo era también construir redes de colaboración. Para ello, habilitamos unos foros y organizamos reuniones semanales en directo con los profesores y debates semanales online. Los foros fueron muy importantes porque en ellos invitábamos a personas de una misma localidad a juntarse para hacer el curso y organizar de manera colectiva un laboratorio, fomentando así la colaboración local. Además, habríamos discusiones temáticas, mundo rural, bibliotecas escolares, universidades, fomentando la colaboración internacional. En 2020, año del piloto de esta iniciativa, hemos tenido estos resultados sorprendentes. 3.000 personas se inscribieron al curso, de las cuales 1.465 fueron participantes activos. 915 de España, 510 de 20 países latinoamericanos. De ellas, 328 trabajan en bibliotecas, pero hay otros muchos perfiles. ONGs, universidades, museos, asociaciones, colectivos, cooperativas, fundaciones... 351 personas completaron todos los ejercicios. Se fundaron 76 laboratorios, de los cuales ya se han puesto en marcha 42. Entre todos ellos, se han llevado a cabo 217 proyectos. Además, y a pesar de la urgencia con la que se ha puesto en marcha, todo el proceso se ha desarrollado en cuatro meses, se ha creado una comunidad de 80 personas promotoras de laboratorios, con quienes nos hemos reunido semanalmente de septiembre a diciembre, para acompañarles en todo el proceso. Hay un grupo de Telegram que sigue vivo y que irá creciendo. Ya estamos estudiando cómo incorporar a estas personas en la edición de este año 2021, porque muchas de ellas celebrarán una segunda edición de sus laboratorios y pueden prestar ayuda a los que aún no tienen experiencia y se apuntan este año por primera vez. Y acabo con los planes que tenemos para este 2021. Queremos espaciar las dos partes de la iniciativa y hacer el curso en primavera y la acción práctica en otoño. Esperamos multiplicar el impacto y ampliar la comunidad. Estamos trabajando en una web propia adaptada a las necesidades del proyecto. Queremos hacer versiones en otros idiomas y estamos contactando con organizaciones para aumentar los apoyos, como por ejemplo Iberbibliotecas. Como ha comentado Marcos, es un proyecto que planteamos a largo plazo y que ofrece a todas las organizaciones, pero especialmente a las bibliotecas, una línea de trabajo muy interesante para responder a las necesidades de una sociedad que demanda cada vez más espacios de colaboración y también una metodología para colaborar. Antes de terminar, me gustaría agradecer a todas las personas que han estado implicadas en el proyecto y que lo han hecho posible. Primero, a Mariana Cancela, que ha coordinado excepcionalmente el curso, a los profesores, entidades colaboradoras y a todos los participantes. A Patricia Orrillo, que se ha encargado de hacer la relatoría, y a la gente de Medialab, Laura Fernández, Raúl Pobre, Patricia Larrondo y Daniel Sánchez. Muchas gracias y nos vemos en el curso. Gracias.